¿Qué fácil se te hace a ti? Que me olvide de ti, me lo pide. ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo sin cada pedacito de mi tu vida? Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, con tu espina que queda clavada, corazón, corazón, corazón duro. De quererte es mi vida y mi pena, yo me vivo y tú no me quieras, corazón. Gracias.